¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos en un nuevo video porque como lo pidieron ver en el título Hoy voy a estar 24 horas aceptando invitaciones de fiestas en Adopt Me, Ir y cumplir con todo lo que dicen Y bueno, pues en nada, suscríbanse, recuerden dejar su like, síganme en mis redes sociales y vamos a comenzar Ok, ya tengo una invitación, Mónica Gatital A ver, vamos a ver qué es Restaurante, oh my god, menú, pizza, donut con agregado al... bueno, no dice qué Pero vamos a ir, me interesa, me interesa porque es un restaurante Así que voy a ir y voy a ver qué pedo Oh, no manches, es acá nada más Oh my god, qué lindo Yo también hacía este tipo de cosas, tipo como que, a ver, qué hacía Ah, bueno, como que era un restaurante y todo, piola, me encantaba Incluso tenía así una cajera Hola, qué desean... no sé qué deseo Esto es un asalto, buah, agresiva, ¿viste? Qué agresivo Pero... Dame una pizza Ok, bueno, me voy a sentar... Aquí, té o café Gaseosa Oh my god Eh, ¿cuánto sería? No sé cuánto sería Se cayó Se dio de cabeza Qué excelente servicio, te dan una pizza cayéndose de cabeza Por eso... Acá estoy, güey Bueno, nunca me dieron mi pizza, va Ok, no sé si la chica se confundió y creyó que era el pedido de esta chica, Sophie Y que le dio la pizza a ella Pero igual, no soy mala onda Así que le voy a dar 10 Y me voy Y me voy lentamente Al menos ya cumplimos con nuestra presencia en esta hermosa fiesta Así que pues, bye Ah, sí me dieron Ok, ok, tenía que pagar, claro Está re contra realista Y la verdad es que me gustó, ¿eh? Me gustó Un poco tarde, pero me gustó Así que bueno, ahí vamos a ir Vamos a esperar otra invitación Ok, tenemos una invitación de Falco A ver, ¿qué onda Falco? A ver Ok, dice Ok, dice No estafo, lo prometo ¿Será este un estafador? No lo sé Tienen cero reseñas Eso quiere decir que es algo muy malo Así que, vamos allá Ok Eh, acá está Falco Vamos a ver, wey Vendo Cerberus Uh, esto me suena a estafa Y yo voy a quedar acá, acá Mirando, 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 ¿va? Porque yo no quiero ser la estafada Cuidado Puede ser una estafa No crean en esto No se puede dar más de 100 bucks Aparte, le está pidiendo 1.500 No, gracias, dice Dar Es verdad Bye Eh, Antonio de la Reina de Fiestas Es que es la verdad, wey O sea, literalmente lo que estoy diciendo es muy ilógico Porque estaba pidiendo un Cerberus Que prácticamente es de 1.500 Cuando en realidad Eh, esa chica ni enterada de lo que hacía en la fiesta Cuando en realidad solamente, eh, se puede dar más de 100 Justamente por eso Por las estafas Vengan los que eran fan del Pepe Ok, yo era fan del Pepe Yo ya les advertí Y creo que ahora solamente están haciendo un tradeo Así que, bueno, espero que la chica salga muy bien Y yo ya cumplí con mi trabajo acá Vámonos allá Falco Vamos a darle malo Porque es un estafador Obviamente Así que, vámonos Ok, 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 ok Vamos a ir a otra fiesta Uy, me mame Ok, vale Oh my god Es una casita del árbol Qué tierno Ok, dice que eran los fans del Pepe, ¿no? Bueno, seguramente se refiere al Pepe y este Cech Estoy con mi compa el Cech Este Cech Me acuerdo que eso fue una... Súper viral Pero bueno A ver Que no sea perro Ok ¿Qué pedo con el niño? Hola Hola ¿Qué está pasando en esta fiesta? ¿Alguien me puede decir? Please Por favor ¿Dónde está el Pepe? Mi amigo de la infancia La rana René No, ¿qué tenía que ver la rana René? Pero bueno No sé qué guapa pasó con el Pepe Nunca apareció el Pepe Yo era su fan No pasó nada El amigo creo que solamente quería estar Hacer un tradeo amistoso Al menos vino gente a su casa Así que Nada Voy a salirme de su fiesta Trade No, gracias Yo solo vine a ver al Pepe Vamos a darle en el medio, güey Porque no apareció el Pepe O sea, es pinche estafa Pero bueno No importa Pero bueno Vamos a esperar otra invitación Ok Uy, restaurante, güey Ok No vi el nombre Pero era una tal Adriana, güey Así que vamos, vamos, vamos 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 al restaurante Eso no Oh Oh my god Es una sirena Ay no, no es una sirena Pero igual es una casita del árbol Mucho mejor Me encanta Me encanta Ok, ok Vamos Como Uy, le tapa un árbol Qué realista se volvió esto, eh Ok, bueno Ay, qué lindo Ok, qué dice Eh, bienvenido Antonio la mace de mi fiesta Olis Bueno, eh Solo hay No hay para una persona Literalmente Me siento sola Así que voy a traer a mi mascota Para que cene conmigo Eh, voy a traer a A la mariquita Ahí está Ok, oli Eh, qué deseas comer Le voy a decir No, ¿sabes qué le voy a decir? Tasharines rojos A ver qué me dice Tasharines rojos Oh, bueno Eh, sopa de macaco No, me censura todo Mejor ceviche Ok Vamos a ver si es que es peruana Vas a ver Sopa de Sopa de ceviche Ok Sopa de ceviche Me va a traerlo, chevona No manches Está chateando en privado con Black Black Sí, mi señor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla, chica? No sé No sé ningún señor ¿Qué le pasa? Oh my god Bueno, eso no es un ceviche Pero es una Un pie Es un pie Es un pie Así que bueno Vamos a ver Olis Amiga Mi pie Mi pie No sé Arre Eh, gracias Me dio un pastel de frambuesa Gracias ¿Cuánto es, güey? ¿Cuánto es? Cuenta es Cincuenta What the fuck Qué caro Ni bebida me has dado What the fuck Qué car era Ni tiene caja Bueno, ya Para pagar Para pagar Bueno, uno tiene así A veces entras a los restaurantes finos Y sales con el ojo tuerto Pero bueno Ni modo Así se hace Ya voy Recién voy a comprar la caja Eh, que es este restaurante Oh, pero bueno Al menos tiene baño Es un buen servicio, eh Es un restaurante elegante Ven para acá Únete a mi familia Ahí está ¿Compré un perrito caliente? Sí, listo Ahora sí Gracias por comprar De nada Bye Quiero decir que me sentí estafada Porque yo no pensé Que iba a costar tan caro Aún así le voy a dar carita feliz Fue buena fiesta, la verdad ¿No? Pues el precio es lo carito Pero está bonito Es como un roleplay bonito Sano Vamos a esperar Valeria Ok Vamos a ver Valeria Oh, wey Estamos así Pizzería Cherry Venga Solo serían Ok, con mascotas 50 familias Si no, te sale gratis Esa, wey Ya está en todas Hasta con familia Y si no tiene No, pues así Nada más Me encanta Y encima está cerca O sea Es ideal esto Es ideal Falta de delivery No, oli Voy a decirle oli Bunas Buenas Le voy a decir Que quiero una pizza Quiero Una pizza familiar A ver Una pizza Familiar Más Bebida Quiero una pizza familiar Más bebida Amiga Respeta tu cola Por favor Ok Por favor No quiero problemas Ok ¿Cuánto sería? Le voy a decir Porque después salgo ¿Cuánto sería? Respeta tu cola Escoja una mesa Ok Vale, vale Vale Pero ¿Cuánto sería? Que de ahí Qué linda Están las mesas Diez Ay, qué barato Le voy a dar veinte Porque, o sea, treinta Porque está bonito O sea, todo está bonito Y aparte buen servicio Y vengo sola Así que Vamos a irme arriba Voy a irme arriba Porque creo que arriba Uy, no hay nada Pero me voy a quedar acá Mejor Me voy a quedar acá Niñas Hazme compañía Ok Mientras me llegó otra Que vamos a ver Después de esta Que dice Hola Vendo mascotas Que no uso Si quieren vengan Si no quieren bueno Usted decide Esta es una Parece que bueno Mira, tiene bastantes Luego de esto Vamos a ir Y vamos a ver Si es que no vende Una mascota Dice que no son buenas Las mascotas Imagínate Me va a vender un perrito O no sé Pero bueno Vamos a ver Luego de esto Quiero mi pizza Ok, chicos Acá estoy con mi pixita Ya que me entregó la chica Así que es el momento De pagar Son ¿Cuánto dije que le iba a dar? 30 Gracias Ok Y la verdad es que estuvo Muy buena la atención Así que bueno Me voy yendo Comiendo mi pixita Ay La verdad es que me fue Súper bien en esta fiesta Y ahora vamos en la otra Que creo que me llama Un poquito más la atención Oh, está al lado Que es la que supuestamente Vende mascotas Y no estafa Y al parecer Tiene muy buenas reseñas Así que bueno Vamos a ver Desde que dice Que vende algo legendario Ya sabemos que es esta Pachicos Así que vamos a ver Que vende ¿Qué vendes? Mira, miro Ok, ¿qué es eso? Bueno Vende cosas Que al parecer Parece que si tiene doble Ok, ahí vende una nutria Wow Creo que me vendría Muy bien una nutria Para poder hacer otro neón Un gato de las nieves Quiero un gato de las nieves Un puma No sé No sé lo que quiero Quiero un zorro Un zorro WTF Que el zorro no sale Me trabé Quiero todo Quiero todo Excepto a ti Arre Ese, ese, ese El pez payaso El pez payaso ¿Cuánto sale? No amigos Ah, qué sé Yo quiero el pez payaso El pez payaso Ah ¿Qué? ¿Qué? Amigo, mejor dame un gatito de las nieves Y cuánto el gato El diablo ¿Qué? El diablo Ay, no Adiós Me voy acá Es muy caro Es muy caro Por cosas que realmente salen Así que Ok, otra fiesta Miren Me fue mal Pizzería Coca y Pepsi Venga Porfa Tenemos pizza Claro que sí Voy a ir Voy a ir Voy a ir Ok, ok Vamos, vamos, vamos Como, vamos todos allá Ok, chicos Vamos a ver Entro a una pizzería Y estoy con mi pizza Ay, no pasó nada aquí Oli Oli Hola, hola ¿Cómo estás? Oli Uy, se me tachó Oli Ok, a ver Eh, restaurante Coca y Pepsi Qué lindo Ok, bueno Yo voy a estar aquí ¿Qué dice? La pizza está a 10 pesos Ok, está bien, está bien Eh, una pizza Una pizza Y una coca Jeje Ok, ahí está Y para mi pez Y para mi pez Una hamburguesa Ok, mi pizza Please Se lo trago Se lo trago Le dio un mordisco Yo lo vi Pero bueno No importa Voy a dejar pasar Por esta oportunidad Ok, me falta mi coca Vamos a ver Vamos a ver No se da cuenta ¡Wah! ¡Corran! Coja pizza Coja pizza Ok, ok, ok Coge bastante pizza Bastante pizza Bastante cremas Bastante cremas Donas, donas Donas, donas Eso Ya, creo que es mucho por hoy Pobre chica Se va a quedar sin nada Ay ¿A qué no pasó nada? Ok Ok, chicos Acá estoy Ya tengo mi agüita Así que voy a pagarle 30 Y listo Y le voy a decir Gracias chica Gracias por el servicio Y ya Vamos a ver Vamos a esperar otra fiestita Ok, estaba muy bonito El restaurante de esta chica La verdad es que me ha gustado mucho Así que vamos a darle una carita feliz Muy bien Aparte la he visto remodelando Por ahí su casa Con lo que ha ganado Ok, chicos Vamos con la última invitación De fiesta A ver ¿Alguien quiere ser mi amigo o amiga? Está bien Yo Yo quiero ser tu amigo o amiga Así que vamos Vamos Come on Ok Llegamos a nuestro destino Voy a ser la primera Alguien también quiere ser su amiga Ven, ven, ven Ven No, me caí Yo también No mames No mames Ok, ok Recoge Vamos a ver De quién queremos ser el amigo Yo quiero ser tu amigo A ver A ver qué me dice A ver qué me dice Se asombra Se asombra Bueno No A ti A ti No, amigo Al chico El que está de la fiesta A ver ¿Qué dices, amigo? Un simple dos puntitos Y un cero No sé qué significa ¿Sabes? Yay X de ponía Yay ¿Qué procede a hacer ahora? Aquí Me siento Pensando ¿Qué hacer como buena amiga? Uh Es cuando me quedo sin argumentos Y ya no sé qué decir Bueno, yo quiero ser tu amigo Te voy a mandar solo Oh my god No Tengo que aceptarle Mi amigo Mi amigo que recién conocí Que no se entera Que está siendo grabado Por un canal de YouTube Puede dejar que me mande Pero bueno Pues ahí estoy Ahí está el chico Bien sucial Se está haciendo amigos Hasta por las puras Pero ahí está Haciéndose amigos Click Muy bien Aparte me cayó súper bien El chico, eh Bueno, pues chicos Acá me despido Con mi amigo Que conocí Hace dos minutos Pero bueno Gracias por invitarme Chicas, invito a todo A Dotmi Invito a todo A Dotmi Pero bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya encantado La verdad es que yo me divertí muchísimo Con Poembird Ya se hizo De día En Dotmi Así que ya acabamos El 24 horas Así justamente Y hasta me había olvidado Que eran 24 horas Ok Voy a aceptarle a Soli Y con eso me despido Bye Mua 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 Mua